Gracias. Pantalo ní annyi rakaala tegullu ayiná ákumachá, káyamachá, maríyú, búzú tegullu teghiñz kóđaníkí, pullatí majigá tajáru cheskó ní, Pantapolampai pichkárii chedam valaná tegullu teghi panta dhigubadí vossthúndí, takkuva karchu tó adhikadhigubadí sáadínta vossthú. Mñam chusthúna gramam, anantapuram jillá, dharmavaram mandalam, thumparthi gramam. E gramam lho ađugú pettagáné, svagatham palikévi patshani pantapolálu. Tatshtam lho sáagaiye núnegeinj a panta llho, vérishenu ka pradánamayan adhi, karibh, rabi, vésavi, múdu kála llho, pantinthadáni kí, anúvayna panta idhi, níti vasatí, pushkala nga unná, raihtu lho, vésavi lho, vérishenu ka nunu sáagu šeixi, adhikadhigubadu lho, sáadísthú náru. Ikkada, manam, tsústhú ná, vérishenu ka kúda, vibhravari mahasan lho, vittu kundna dhi. Ê, pahiru lho, ákumatva tegulho, lakshinálu, kandipi sthú ná, yáni, ikkadai, raihtu lho, ándolna, cendhúthu náru. Várii lho, vokarú, sivareddi. phh rahalú, sivareddi. ¿Qué es lo que se ha llevado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.